Música Estoy leyendo aquí en una porción de Josué en el capítulo 1 verso 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Entonces esta frase no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Me hace pensar que el consejo que Yahweh le está dando a este gran líder con una gran misión Josué es enfócate Atiende mi palabra y enfócate Porque ahí vamos a encontrar respuestas Y vamos a encontrar dirección Y eso yo sé que es lo que estás buscando Dirección Dirección Entonces Nos desenfocamos Y las distracciones a veces son fuertes Y sabes que las distracciones nos roban Uno de los recursos Más importantes Que es el tiempo Así que saber cómo mantenerme enfocado Me va a ayudar a mí a redimir mi tiempo Y a comenzar un camino Donde sé que van a haber distracciones Pero las distracciones no serán Mi dirección Mi dirección Mi dirección Es la ley Los mandamientos Van a dirigir mis pasos Sabes que cada siete días hay un Shabbat Así que hay un ciclo De siete días Donde al final De esa semana En el Shabbat Tú recuperas tus energías Y restauras tu enfoque Y cuando comienza tu nueva semana Es como si estuvieras caminando En un nuevo potencial Potencialmente En el Shabbat Tienes siete días De bendición Pero mantente enfocado En la obediencia Ahora El Salmo 73 Sumamente interesante Sé para mí una roca de refugio A donde recurra Yo continuamente Tú has dado mandamiento Para salvarme Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Ahora Esa palabra roca En hebreo Es Sela C-E-L-A En la concordancia Strong 55-53 Pero cuando lo leemos En el pictográfico Vemos Que Hay un mensaje poderoso Donde La letra Samek Lamed Y allí Que son letras De el antiguo hebreo Al unirse Estamos viendo Una mano Que se apoya En un palo Es lo que representa La primera letra La segunda letra Es una vara Como el del pastor Para guiarnos Y allí Significa conocimiento Ver Conocer Visión Entonces cuando unimos Estas tres letras Del palo hebreo O del hebreo pictográfico Este es el mensaje Que descubrimos La palabra roca Significa En el pictográfico Es para ti Un apoyo Para que no te caigas Y para que no te desvíes De lo que has visto Y conocido Para que no te apartes De la visión Así que Nuestro Mesías En nuestro enfoque Lo que le enseñó Como el vivió Y si ese es tu enfoque Y el es tu ejemplo Y tu aprendes De el Y obedeces Sus mandamientos Tu habrás encontrado La roca firme Que te va A mantener Enfocado Así de firme Será tu caminar Así de firme Será tu trayectoria Y tu travesía Porque el éxito No es un lugar Ni es un evento Es una travesía Imagínate La garantía De tu éxito La roca Y la roca En el hebreo Pictográfico Dice Roca es Para ti Un apoyo Para que no te caigas Para que no te desvíes De lo que has visto Y conocido Para que no Te apartes De la visión La clave De mi enfoque Es mirar Al Mesías Lo que el enseñó Y lo que el representa Para mi Como mi ejemplo Como mi norte Como mi mentor